El Poder Musical de Centroamérica 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 Creo que todos los salvadoreños nos tenemos que sentir orgullosos De tener alguien que lo represente musicalmente Y como te digo, somos la orquesta premiada en México La única orquesta en El Salvador Entonces, dedicándole algo a México Recopilamos algunos temitas arrancherados que tenemos Y la entradita del Mexican Mix Y la salida también son números mexicanos Pero esto es con dedicatoria a todos los amigos de México que nos han premiado Si yo decía que en 1994 y en 1995 Recibieron ustedes el premio de la estrella de diamante A la calidad internacional en México Así es Y que como en el 96 aún no se han entregado los premios del 96 O sea, ustedes se van a llevar de nuevo el premio por tercera vez consecutiva Bueno, ojalá, primero Dios Y yo creo que con estos dos premios que hemos obtenido Nos sentimos muy satisfechos Ya que como te repetí Somos los únicos galardonados con esto tan grande Muy bien 84 giras por Estados Unidos, Canadá De otros países de Sudamérica también, ¿verdad? Claro que sí Sí, ahorita también nos han llamado del Paraguay Ojalá pues que se concreta esta gira Ya que para nosotros es muy importante También para regresar a Australia, a los Estados Unidos, al Canadá Yo creo que nuestra linda gente por allá necesita también de nuestro calor musical Y por qué no del poder musical de Centroamérica Que es lo que se llevaron en su corazón cuando se fueron desde hace muchos años Muy bien Y no, no, el director, ¿qué nos puede decir? Ah, jajaja Que bueno, Nono, ¿qué le...? Muy bien Ah, sí Jajaja Muy bien ¿Cómo estamos, Nono? Bien, gracias, David Contento de estar en el programa Gracias, muy amable David Darnos la oportunidad de estar nuevamente con nuestra orquesta, los hermanos Flores Dedicándole nuestra música a esta distinguida teleaudiencia que tú has logrado pues Hacer en mucho tiempo, mucho sacrificio Con catorce años Mucho, gracias y gracias Que nos acompañe el 7 de agosto Ah, bueno, esperamos celebrarlo Te agradecemos y un saludo a todos Muy bien ¿Y qué dicen los vocalistas, estos muchachos que...? Ajá Bueno, gracias David, la verdad que... Ah, sí, ya le vi la esclava Yo la ando Yo ando la esclava también de no a nadie Bueno, contentos también de estar de nuevo ya en nuestro país Gracias, la gente linda pues como te digo y ayer nos llevamos una tremenda impresión en Santa Ana Teníamos rato de no estar en Santa Ana dos días hasta seguidas Estuvimos en el sexantier y ayer pues fue un éxito tremendamente fabuloso Te digo pues que cuando venimos se nos pararon los pelos La gente pues se nos demostró que Santa Ana todavía a los hermanos Flores lo tiene por mucho rato Claro, si todo el Salvador tiene que respetar y querer a los hermanos Flores Pues son los máximos exponentes de la música del Salvador para todos los países del mundo Vamos a ver a otro de los cantantes de los más nuevos que han ingresado a los hermanos Flores Ah, ya es nadie también No, para nada Bienvenido Bueno, gracias tremendamente como dice Mario Tenemos que agradecerle a todo el público del Salvador realmente Tantos años, tantos éxitos que nos han hecho Porque sin ustedes toda la gente del Salvador pues los hermanos Flores quizás no fueran lo que son hasta ahora También a ustedes los medios pues tenemos que agradecerle Así que todo nuestro cariño para todos ustedes Muy bien, hoy las palabras de otros vocalistas que precisamente en el pasado mes de mayo Juntamente con Julio, con Mario Cañas Cumplieron ya 14 años de estar en la orquesta de hermanos Flores Ah, los tengo bien controlados Ya cumplimos ahí 14 años como dice acá Davis Gracias, gracias por el apoyo ofrecido a través de estos 14 años que al menos nosotros tenemos Y también gracias por el apoyo que siempre nos brinda incondicionalmente la gente que está detrás de ese televisor O adelante de ese televisor como ustedes lo quieran tomar El agradecimiento es completo para toda la gente salvadoreña y la gente que se encuentra fuera de nuestras fronteras patrias también Muchísimas gracias Muy bien, parece que tenemos el llamado de un señor que quería felicitar Vía telefónica a los hermanos Flores y darle la bienvenida de su gira número 84 que acaban de realizar Lo tenemos Charlie de educación Muy bien, don Ramiro, buenas tardes y bienvenido a María del Seix Gracias, muy buenas tardes, le felicito y le agradezco muchísimo a nosotros los oyentes y los videntes del programa La realidad es eso, que le damos la bienvenida a la orquesta de los hermanos Flores, que es algo muy grandioso en Centroamérica Mi llamado no es para otra situación más, sino que para darle una buena noticia Me hablaron amigos de los Estados Unidos y me han escrito recientemente y me hacen saber que fue brillante la presentación de ellos y es tan deseoso que regrese Así es que le llamaba para eso, le saluda a Ramiro Aguilar y familia Les deseamos muchos éxitos, un agradecimiento a Canal 6 por hacer este tipo de presentaciones Es el único canal que realmente promociona y activa a los artistas nacionales Así es que le felicito de la forma como se saben desplazar ellos, especialmente con la ética y la estética que mantiene la orquesta Es algo único en nuestro país y en Centroamérica y fuera de la área de Centroamérica, ¿por qué no? Así es que un agradecimiento Muy bien, don Ramiro, por sus palabras, pienso que Nori también le va a agradecer a usted Claro, un placer para, en nombre de los hermanos Flores, gracias por esas palabras Que son las que nos hacen seguir adelante y ahorita estamos en proceso ya del carrusel número 2 De la producción discográfica 96 y esté pendiente, gracias por su llamada Sí, le agradecemos muchísimo a nosotros quienes estamos pendientes y le saluda a un paisano Y la realidad es eso, que siempre ha estado pendiente la trayectoria y disfrutado de muchas fiestas de las de ustedes que han estado presentes Y esperamos, Dios mediante, que continúen siempre brindándome esa nueva música que siempre nos tiene Porque siempre tienen algo nuevo para nosotros Muchas gracias, buenas tardes, felicidades para todos los periodistas de escrito, radial y televisivo en el país Vamos a continuar con los hermanos Flores desde la capital de la cumbia, San Vicente Para usted, Nori Flores y su vez de oro, con sabor a hermanos Flores Cerca de mi ganchito, una mañana linda de mirado Tojaba mi guitarra, sonaba con tan sueltas y componía Quería una canción que fuera la mejor de mi vida Así compose esta canción que nace del corazón Mi país, mi país, qué lindo es mi país Están ahí, las razas todas en mi país Cuando al fin todos completan que mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Con el olvido de aquellas playas del Salvador Donde me diste tu amor Un beso de tu boca ardiente Bajo el sol caliente Así fue como empezó De pronto dejaste de quererme No quieres tenerme En tu corazón Solo pido al Dios del Cielo Que mande consuelo para mi dolor Solo pido al Dios del Cielo Que mande consuelo para mi dolor Vuelve, vuelve a quererme mi vida Quiereme, quiereme Vuelve, vuelve a quererme otra vez Quiereme, quiereme Quiereme un poquito más que antes Quiereme, quiereme Oye, tú eres mi cielo, mi bien Me hiciste una, me hiciste dos Me hiciste un ciento Pero esta vez se te fue la mano Y por ti lo siento Ya no tendrías la oportunidad De déjame plantada Porque de tu amor Porque de tu amor De mí no queda nada Te quise mucho Quizás te adoré Tú bien lo sabías Pero con el tiempo Yo me he dado cuenta Que nada valía Si hagas tu miedo Que estoy equivocada Ya bien te darás cuenta Que después de todo Que después de todo Ya no tienes vergüenza Se te dejó la mano Y por ti lo siento Se te dejó la mano Y por ti lo siento El papaturro es una fruta Fruta que tiene buen sabor El papaturro es una fruta Fruta que tiene buen sabor Y se va solo en mi tierra En mi libro en Salvador Y se va solo en mi tierra En mi libro en Salvador El papaturro no se vende Es una fruta popular El papaturro no se vende Es una fruta popular Todos los salvadoreños A comer su papaturro Todos los salvadoreños A comer su papaturro Y se va solo en mi tierra Bueno y nos vamos A unos mensajes comerciales Luego regresamos con ustedes Con el rinzo yo no tengo ningún problema Te voy a enseñar una Que es de esas mismas Mira Gomi a salir Uy muy blanquita Yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo